¡Suscríbete al canal! Categoría el mejor trailer. Es muy difícil evitar no tener un trailer para compartir o promocionar cortometrajes en estos tiempos. Antes los trailers eran contenidos audiovisuales solamente exhibidos antes de ver una película en el cine. Ahora ya es un complemento obligatorio en dar propaganda a tu cortometraje con un trailer. Me voy a ver como una reina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!